¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Latiní! ¡Latiní! ¡Oye! ¡De fuego! ¡Soy el capitán! ¡Cuatro, cuatro! ¡Dos! Ten cuidado con si se que me vuelen muy rápido, ¿vale? ¡Vale! ¡Lámpas! ¡Robe! ¡Venga, vamos! ¡Quita! ¡Venga, vamos! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡No, no! ¡Corre! ¡Venga! ¡Aquí, basta! ¡Aquí, basta! ¡Venga, basta! ¡Venga, basta! ¡Tu, al banquillo! ¡Venga, ven! ¡Oye, tira! ¡Venga, basta! ¡Venga! ¡No, no! ¡Venga! ¡Jose! ¿Qué? ¡A casa! ¡Suscríbete al canal!